El presidente electo, Gustavo Petro, nos llamó martes 2 de la tarde en Bogotá, en un edificio que era un aparto hotel. ¿Qué pasó ahí? Nosotros llegamos primero y nos sentamos a esperar. Y Gustavo Petro llegó en segundo lugar y apenas me vio, me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de decirme perdóneme todo lo que lo lastimé. Eso me lo dijo. Pues yo me quedé sorprendido y yo lo abracé, me abrazó y yo no creo que eso tenga nada de malo, al contrario.